¡Suscríbete al canal! Porque llegamos a este capítulo 10, los guerreros del valle Y llegamos con ello a la región de Cañón Cosmo Así que bueno, pues hoy toca seguir Que nos faltó la última torre, que la tenemos aquí marcada Vimos todo lo anterior, vimos a Zid Highwind, nuestro compañero Y bueno, pues toca seguir Ya sabéis como siempre chicos, si os gusta esta guía Compartid los vídeos con vuestros amigos Suscribiros al canal Activando la campanita con todas las notificaciones Para que Youtube te avise cada vez que haya un nuevo vídeo Y como no, déjame un fuerte like Para apoyar todo este contenido Y que haya mucho más próximamente Porque estaremos con la serie de Nexomon en el canal Votada por todos vosotros Así que bueno, se vendrá en el canal próximamente Bueno A ver, nos han aparecido enemigos Vamos a por todos ellos Rápidamente A reventar se ha dicho Venga, irá desbocada Venga, vamos allá Técnica secreta al basilisco Y morirá en nada Bueno Murió Vale, pues estuve mirando chicos Fuera de cámaras Eh... El camino a seguir Para llegar a esta torre, ¿vale? Y es justamente por aquí Fue... Fue una completa locura Lo que tuve que hacer fuera de cámaras Vamos Una auténtica odisea No sé ni cómo lo hice Pero bueno Hay que seguir el circuito Chocobo, ¿vale? Por aquí Vale, tenemos que saltar por aquí Para llegar a la torre esta Así que venga Vamos a seguir Ya os digo Esta zona, pues la verdad Fue bastante enrevesada Anteriormente lo pudimos comprobar Y bueno Hay muchas cosas que la verdad Son muy... Complicadas Y... Por decirlo de alguna forma E incluso, bueno Pues un poco... Tontas, ¿no? Pero bueno Vamos a seguir y vamos a completar Todo esto A ver Eh... Vale, ¿por dónde era ahora? Para, 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 para Por aquí era, ¿no? Sí Vale, vamos allá Hoy espero ya completarme Toda esta... Región Quiero decir De hacer todas estas cosas Ya que parece ser Que no es una región En la que haya Muchas cosas que hacer De momento Porque hay Ciertas cosas Que todavía no se pueden hacer ¿Vale? No se pueden completar Hasta más adelante Así que, bueno Pues trataremos De hacerlo todo Venga, ahí Reventamos cajas Pillamos materiales Y ahora por aquí es Vale, ok Por aquí entonces Muy bien Todo lo que vayamos viendo Lo vamos a hacer, ¿vale? Para quitarnos estas cosas De encima Lo más pronto posible Mira, aquí veo Un ave Sí De informes de prospección Bueno, pues ahora Veremos A ver ¿Hacia dónde sería? Ahora Por aquí, ¿no? Sí Tiene toda la pinta Que es por aquí Venga, vamos Ok, a ver Por aquí Mira Pues esto lo vamos a hacer ya Venga Nos quitamos esto de encima Pero ya Ok, venga Analizamos Venga Informe de prospección 4 La fuente vital del corredor del viento Completado Informes regionales Geografía de cañón Cosmo A ver Geografía de cañón Cosmo La región de cañón Cosmo Se halla en el sur del continente occidental Y se caracteriza por su terreno Árido y rojizo El paisaje comprende Innumerables desniveles Y cuevas naturales Por lo que se sabe La geografía de esta zona Se debe a las fugas De la corriente vital Que ocurrieron A causa de fuertes movimientos sísmicos En la antigüedad El bajísimo volumen de precipitaciones En la zona Y las diferencias De elevación del terreno Han dado lugar a un clima Con gran oscilación De las temperaturas Poca vegetación Logra crecer en esta tierra Que resulta casi inhabitable También para otras especies Aún así Ha florecido Como la cuna De la astrobiología Y acoge tanto A los sabios Y sus discípulos Como a los turistas Atraídos Por sus impactantes panoramas Cañón Cosmo Es famoso Por lo bien Que se ven desde allí Las estrellas del firmamento Debido A la ausencia de nubes Muy bien Vale Pues sigamos Venga Sigamos Para ir a esta torre El Chocobo huye de mi Por algo será Vale Yo diría que es por aquí ¿No? A ver No sé si por aquí Porque la torre está allí A ver Voy a seguir por aquí A ver que hay Vale Vale Sí Un camino por aquí ¡Ay! Mira Parada de Chocotaxi Pues sí Lo vamos a hacer Para no tener que subir aquí Otra vez Y ya nos venimos Con el viaje rápido Así que A ver Voy a ver Donde hay algo Por aquí Ahí Venga Vamos a desenterrar esto Porque también hay un trofeo Por desenterrar Dos tesoros Que entierren los conejos Y aquí hay conejos Así que Aquí huele a tesoro Pues ya lo tenemos 7500 guildes Chaval Qué bueno Vale Pues venga Vamos a A la parada de Chocotaxi Que está por aquí Venga a ver Muy bien Venga A ver si el Chocobo Me deja Bájate Load Y venga Rehabilitemos Parada de Chocotaxi Muy bien Parada de Chocotaxi Rehabilitada Pues ya tenemos esto Venga Muy bien Y ahora sí Sigamos Uy Por aquí hay muchos Materiales Ah Pero por aquí Todavía no puedo entrar Bien A ver No sé si por aquí Puede ser Yo creo que sí Que es por aquí Vale Sí Para que se llega La torre Vamos allá Teníamos que tirarnos Desde aquí Para llegar A esa torre Y he estado Dando vueltas Como un loco Fuera de cámaras Para saber esto Y sí Es así Vale Vale Informe de activación 6 La torre del casco Antiguo Y tan antiguo Chaval Vale a ver Se supone que por aquí A ver Espérate que quiero que me deje El Chocobo en paz Ahí Vale Yo bajo por aquí Subo por aquí Ahora subo aquí Y aquí la activamos Muy bien Vale Vale pues ahora sí Tenemos todas las torres Activadas Venga vamos abajo Vale aunque ahora ya Vamos a ir bajando por aquí A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale Vamos a tirar por aquí Con el Chocobo Vamos a hacer todo esto Venga A ver Dime Por aquí Arriba Neo-Bahamut eh Vale a ver Quiero pillar también materiales Sobre todo para la síntesis Ahí está A ver Vamos a darle a esto Por ahí dentro Me dice Vale Vale Este es el último altar Pues ya que estamos aquí Lo activamos Venga sí Analizar los datos De Neo-Bahamut Vale Cuadrado Triángulo Cuadrado Triángulo Cuadrado Círculo Cuadrado Círculo Vale 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 Perfecto, lo tenemos, ahora sí Esta invocación sí que merece la pena, ¿eh? Neobahamut Muy bien, a ver A ver qué más tenemos por aquí Había visto también Un informe de prospección por aquí, ¿no? Cerca Por lo que se puede ver Sí, por ahí abajo Venga A ver, no sé el ave este dónde va, pero aquí está el siguiente Venga Aquí, vale Muy bien Vamos a por otro No, no No, no No, no No, no Vale, informe de excavación 1 El barco olvidado Muy bien, está por ahí Vale Bien, pues vamos a por lo siguiente Por aquí hay materiales, la verdad, bastante interesantes Que deberíamos de pillar Y vamos a hacerlo Por aquí he visto también algunos bastante interesantes Como son estos que no puedo Ahora Vale, bien Vamos a pillar cositas Que queremos hacer esas protecciones Con la síntesis, eh Son bastante buenas Vale, ¿esto qué es? ¿Una batida? Vale Pues venga, vamos allá Golem betusto Debilidad A... Aire A viento Para causarle fatiga, deja que te ataque O inflige daño hasta que se quede sin energía Vale Vamos a ver Gira desbocada Voy a curar Lo primero es atacar con timba A ver Moración Eso es A ver Vórtice de arrastre Vamos Vamos, vamos La liga secreta Venga Tifa A ver Cómo dejo yo a este pavo vulnerable, tío Vale Vale, a ver Vale, fatigado Vamos a darle Vamos Vamos, vamos, vamos Ahí está Vamos Vamos, que quedan segundos Bien, perfecto Batida de caza 6 La marioneta de los ancianos Completada Vale Vale, pues a ver ¿Qué más hay por aquí? Vamos a venir por aquí Venga Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Que no está muy lejos Mirad, aquí hay otro golem De estos De hecho No sé si será el mismo Lo voy a analizar Un golem de piedra Vale Vamos a analizarlo Debería de aviento Y así de paso me curo ¡Lacica! No sé si eres el mismo No sé si eres el mismo Vale, de nuevo oración, vamos a dar con el estallido, con Clotham voy a hacer oración. Vale, a reventar se ha dicho, bien, pues venga vamos a por esta batida, esta se encuentra por aquí, vale, yo diría que está justamente aquí abajo, pues a ver. Vale, vamos a tener que venir aquí. A ver, vamos a hacer el informe de invocación este que tenemos aquí también. Por ahí arriba, vale. Vale, hay que saltar por aquí, ¿no? Aquí está, bien. Forme de invocación 1, el altar alfa de Neo Bahamut. A ver si esta sincronización es más fácil. Círculo, triángulo, XX, círculo, triángulo, XX, vale. Bien. Bien. Bien, otra cosa más hecha. Vale, habíamos dicho que por aquí hay cositas también. A ver. Vale, no sé, pero... Ah, sí, esta batida tendría que ser por aquí, ¿no? Bueno, a ver. Sí, por aquí arriba diría yo que es. Sí, está aquí. El brujo del descampado. Evita que el personaje que controla se petrifique. Vale. Debilidad frío. Ataca su debilidad elemental para causarle fatiga. Vale. Pues ya sabemos quién. Ay, 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 cuidado. Dale, dale. Dale. Ahí vale, vale. Vamos. 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 Toma, 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 toma. Bien, perfecto. Lo hemos sacado todo. Vale, qué más, qué más ahora. Podemos hacer esto también. El informe de prospección 2. Lo tenemos al lado. Vamos allá. Vamos. A ver si sube esto por aquí. Vale. Vale, pero esto habría que venir por aquí, ¿no? También. Sí. Habría que venir por aquí, a ver. Batida de cazados. Venga, vamos a hacerlo. A ver si desde aquí llegamos. A ver, vamos a marcarlo. A ver, no sabría dónde está, pero... Ah, es que no puedo tirarme desde aquí. No puedo tirarme desde aquí, tío. Pero qué hace el chocobo. Y tampoco. Desde el rancho sí, ¿no? Vale, por aquí sí. Vale, a ver por aquí. Que parece ser que está... Pero no sé dónde. Ah, vale, aquí. La ira tiene alas. Ejecuta un límite. Acaba con todos los enemigos y deja vulnerable a un enemigo. Vale. Vale. Bien. Evade embate temerario para infligirle fatiga. Vale, pues esto lo mejor es con cifra. Vale, me voy a curar con Claude. Venga, va, 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 va. Vale, ahora sí. Venga. V a la Catherine. Hola. Vaca. Vaca. No. Vaca. 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 Es que es imposible, tío Es imposible así, eh Imposible A ver A ver A ver A violación Ahora sí Límite Estallido Ahora sí Ahora sí Bien Pues Siguiente cosa A ver Vale, me voy a venir aquí Y vamos a completar esto Que esto está Por aquí justamente Vale, la ave me ha hecho Una cobra bien jugosota Venga, vamos Aquí está Ahora sí ¡Suscríbete! Bien, informe de prospección 1 a la fuente vital del cañón completado también. Mira, informes regionales, vida en cañón Cosmo. A ver, veamos. Vida en cañón Cosmo. El cañón Cosmo es un accidente geográfico, una profunda grieta que se convirtió en un refugio para los peregrinos que acudían a la zona. Comenzó como un asentamiento de tiendas de campaña, chozas y andamios fijados a las paredes rocosas. A medida que creció la popularidad de la astrobiología, se fue desarrollando hasta convertirse en una aldea propiamente dicha. Esta región desdeña la energía maco y utiliza en su lugar fuentes de energías renovables, principalmente la eólica, ya que sus cañones son corredores de viento naturales. Los molinos que se ven en el cañón suministran energía a las baterías que hay en las viviendas, siguiendo un modelo basado en las enseñanzas de los Cetra y diseñado por el sabio de la astrobiología, Bugenhagen. Sus agentes, su gentes, se alimentan de las legumbres y cereales que cultivan a las afueras de la región y también practican la caza siguiendo una larga tradición. Vale. El señor Bugenhagen, que lo veremos pronto, cuando completemos todo esto, claro está. Bien, a ver, lo siguiente. Aquí tenemos otro informe de prospección, que vamos a venir aquí a la parada de Chocobo Taxi y vamos a darle. A ver, lo tenemos por aquí al lado, ¿no? Pues a ver, yo diría que por aquí se puede venir. Vale, creo que va a tener que ser por aquí. Mira, altar de invocación también, ¿eh? Venga, vamos a quitarnos ya de encima este altar también. Aquí está. Venga. Venga, analizar los datos. Ya casi, casi tenemos limpio la zona, ¿eh? Del mapa. Vale, a ver, X cuadrado, triángulo, XX, cuadrado, triángulo, XX. ¡Buah! Vamos a ver. Vale, es que no me acuerdo ya. Ahora sí, bien. Pues completado todos los informes de invocación. ¡Viva, X cuadrado! ¡Viva, X cuadrado! ¡Viva, X cuadrado! Vale, pero eso lo haremos ahora en un ratillo Vale, teníamos pendiente Llegar aquí, bien Pues a ver De momento parece que por aquí Por aquí podríamos subir Vale Vale, es que esto nos lleva a la torre Vale Vale, mucho más allá O sea, no te tiras de aquí, de verdad A ver, por aquí el cho como sube Sí, parece ser que sí Pero ya está Ya no le pidas más O sí Vale, no lo sé, a ver Ah, pues sí Tendría que sí, ¿no? ¡Ey! ¿Por qué no sube ahí? Vale Por aquí no hay nada Pues como se llega a esa zona Va a tener que ser por aquí, ¿verdad? A ver Veamos Vamos a marcar por aquí Ah, mira Genial Genial Análisis ¡Gracicae! ¡Gracias! ¡Gracias! Hayelo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale, oración! ¡Puedo tomar un profundo! ¡Vale, oración! ¡Tengo esto! ¡Venga, tío, dale! ¡Bien, nos daremos! ¡Vale, oración! ¡Vale, oración! ¡Vale, que tenías en ti! ¡Muy bien! ¡Vale, que tenías a través, Cloud! ¡Vale, a ver, que mas! ¡Vale, a ver, que mas! ¡Bueno! ¡Sigamos por aqui! ¡Vale, a ver, que mas! A ver, es que por aquí ya no hay nada más, ¿no? No Solamente ir a esta zona para hacer la batida esta y ya está Vale, me da a mí que hay que subir por allí A ver, es que por aquí Aunque hemos estado por aquí Hay una zona en la que se puede subir, pero no sé Tiene que ser por aquí, ¿a que sí? A ver Vale, pero es que esto es para cañón Cosmo, ¿no? Vale, sí, yo diría que esto es para ir a cañón Cosmo, pero bueno Monta En fin A ver, veamos lo que nos queda Vale, sí, esta batida Sí, esta batida Está justamente aquí Y no está muy lejos para ir, con lo cual vamos a hacerla Justamente aquí Vale Vale, debilidad, rayo Se fatigará al despojarse de los remolinos a su alrededor Ahora 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Eso es! Necesitábamos eso, si no... Nos reventábamos A ver... Vamos, Fulgurante... ¡Vamos, FIFA! ¡Rápido! ¡Vamos, FIFA! ¡Rápido! ¡Electro! ¡Vamos allá! ¡Perfecto! Dios, estamos ya casi sin PM, con ninguno... ¡Magnificante trabajo, Cloud! Si necesitas un desafío... ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! ¡Vale! Veamos... Siguiente cosa, ¿no? Por hacer, pues... Todo esto que está por aquí abajo, tío... Inclusive esto que no sé llegar... Luego aquí... A ver cómo llegamos aquí... Que es la cosa... A ver... Ah, tiene pinta de que por aquí... Vamos a llegar... Sí... Sí... La fuente vital del Valle del Amanecer... Vale... A ver si podemos hacer algo con la síntesis... Vale... Nos falta muy poquito... Para tener... Un amuleto... Del Purgatorio... Duramen del Árbol Sacro... Muy poquito... Vale... Informe de Prospección 3... La fuente vital del Valle del Amanecer... Completado también... Qué pesado que es Chandley, tío... Vale... Vale... Informe de Excavación 2... Las Ruinas de la Cordillera... Ok... Vale... A ver... Tenemos por aquí otra batida... Que no sé si por aquí se podrá llegar... Vamos a intentarlo... A ver... Bencho, ¿cómo? Tiene toda la pinta de que es por aquí... Lo malo... Pues... Que no tenemos... PM... Sí... Es ahí abajo, que sí... Mira... Duramen del Sacro... Bien... Eso es un grifo... Duramen del Sacro... Creo que ahora sí, ¿no? A ver... Ahora sí... Pues venga... ¿Para quién? Para Cloud, obviamente... Ahí está... ¿Qué le vamos a poner a Cloud aquí? Pues le vamos a poner aquí... Otra materia resucitadora, ¿no? Ahí está... Vale... 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 Pero... A ver... Voy a hacer lo siguiente... Voy a hacer lo siguiente mejor, ¿eh? Voy a intercambiar esta... Por esta... Ahora... Aquí... Voy a quitar... Sí... Voy a quitar esta... Y voy a poner... Una de Pericia... Para que suba... Ahí está... Ahí está... Para que suba mucho más... La materia vigorizante... Y así tener más vida... Bien... Y ahora aquí... Con... Tifa... Voy a cambiar... La protección... Y voy a ponerle... El amuleto brujeril... Y le voy a poner otra materia más... Que va a ser... Pues no sé... A ver... ¿Cuál le puedo poner? Veloz... Venga... Sí... Vamos a poner una materia veloz... Que tifa así... Con velocidad... Tiene que ser tremenda... Vale... Pues de momento así... Bien... Vamos a por esta batida... Creo que tenemos fiendas en nuestras manos... A ver... Frío... El problema... Es que no tenemos... Bueno... M... Oh tío... Con el piro, eh... A ver... Dios... La que me están dando... Me voy a tener que curar, chaval... Dipartir... Supongo... Con un poco... No, no... Solo este minuto... Ni... Es que no hay problema... ¿Dónde...? ¿Qué? No hay problema... No hay problema... No hay problema... Fue de 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 de... Si... No hay problema... Es que... No hay problema... a ver es que se va el tiempo bueno venga bueno desbocada es que ni siquiera me da tiempo ahora dios pensaba que no, eh la falta de PM, tío que no podía hacer hielo muy imprescindible work, cloud has cumplido las asignaciones de la región tan difíciles como estos se encuentran para engender fiendes tan brutal como su hábitat se podría haber mejor de ti si no por mi guía informativa y divertida ¿no es cierto, Chadly? los datos que recolgamos de los fiendes que nos ayudaron ha ayudado a crear un nuevo tratamiento de combate espero que lo encuentras útil no me ignores vale ¿qué más? a ver podemos hacer el informe de Moguri también ya que estamos aquí pues venga a ver lo suyo sería ¿qué más? Vale, esto va a tener que ser por abajo, ¿no? Es que no sé si es por aquí O por aquí A ver No recuerdo haber visto lo del Moguri por aquí Me da a mí que está por aquí Aquí está, míralo Venga A recoger Moguris Y meterlo en sus casas Please bring back all the Mogulets for me, Koopo Y meterlo en sus casas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, el primero está ahí ya ¡Platanazo, Cloud! ¡Ahí, dentro! Dentro ¡Dentro! ¡Falta el último que está aquí! Tengo que girar, tío De verdad Tengo que dar la vuelta ¡Venga, va! En serio Venga, vale Hecho Madre mía Vale, vamos a bajar Y aquí hay cositas interesantes Por ejemplo Necesitamos esto El alma del planeta 4 La leyenda del guerrero rojizo Vale Y ahora de aquí podemos llevarnos Pues Todo esto Que es muy interesante Ahí está Y ya está Pues listo Completado también A ver ¿Qué más? Lo siguiente Podemos hacer también Esto ya En forma de excavación Y lo vamos a hacer ¿Qué más? Vale Está por aquí A ver Vale Vale, que me tengo que tirar Desde arriba Para llegar al barco ¿No? O tengo que subir por aquí Vale, se puede subir Sí Para, para, para A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vale, aquí dentro precisamente Bien, tenemos uno Hacia abajo dice, pues a ver Allí Ahí tenemos otro más, venga Vale, ahora por aquí ya no hay nada A ver Abajo, venga Para abajo dice Vale, ahí Vaya, ha hecho como si está aquí Por los enemigos, ¿a que sí? Nah All done Vale, pues ahora sí Conseguido Todo Completado el informe de excavación 1 El barco olvidado Vamos a por el segundo El segundo está aquí Así que venga Nos lo quitamos también de encima ya Y a ver, ¿dónde dice? Se supone que más adentro Arriba Y ya está. Amén. Saludos. Amén. 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 Vale, el primero Ah, y me marca arriba Más arriba, ¿no? Pues más arriba Ahí está Y el último Vale, hay que bajar Arriba Aquí, ¿no? Vale, pues ya lo tenemos Completado todo Informe de excavación 2 Las ruinas de la cordillera Vale, ¿qué más nos quedaría ya? Fuentes vitales, ¿no? Las dos fuentes vitales estas Que no sé dónde están Que tengo que venir por aquí Tengo que venir por aquí Pero no sabría cómo A ver Es que claro, hacer todo este camino ahora Es que creo que va a ser Por alguno de estos, ¿eh? Por alguno de estos es Pero Por aquí abajo, mira Y ahí tenemos cofre también Vale, ¿cómo llegamos ahí abajo, tío? Es la cosa A ver, vamos a mirarlo Por ahí tenemos también A ver Vamos a venir por aquí ¡Gracias! El camino este, tío Vale, va a tener que ser por aquí Con el Chocobo saltando por aquí, ¿no? Vale No hemos llegado aquí, bien Ah, esos son cofres ocultos Que yo creo que es este el cofre oculto Este es uno de ellos, sí Vale Vale, y veamos que hay por aquí En principio, no hemos venido por aquí todavía Gracias No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Vale, y luego está la zona esta, tío Vale, yo estoy seguro de que Si subimos por aquí A ver Es que es un poco liosa esta zona, tío También, eh Es un poco liosa A ver, si estamos aquí ¿Cómo podemos subir más arriba? Es la cosa Yo diría que Claro, si saltamos ahí Llegamos aquí Vale, a ver A ver, vamos a mirar una cosa Vale, yo estoy seguro de que Para esto Hay que llegar, eh Por aquí Por un remolino de estos De los chocobos Así que vamos a mirar Vamos a mirar A ver, este es El 2, ¿no? El informe de prospección 2 Pues a ver Vale Sí, yo creo que hay que Planear por aquí A ver Vamos a intentarlo O igual Claro, hay que llegar ahí arriba Hay que llegar ahí arriba Por aquí Por aquí Y por aquí Entonces esto me indica A ver Esto me indica Que hay que llegar Por aquí arriba Pues a ver Voy a subir aquí Por ahí, ¿no? Vale Vale, esto me indica Que yo no he visto Esta parte Y hay que llegar allí Sí Vale Vale, hay que llegar allí Desde aquí Imagino A ver Desde aquí Vale Desde aquí Hasta allí Vale Pues ya está Vale Vale, a ver Y ahora la cosa está Ahora la cosa está En que tengo que llegar ¿Hacia dónde? A ver Porque si vengo por aquí Ahí está Vale Está aquí Sí Pues ya está Venga Madre mía Que rebuscado Todo Bien Bien Tenemos completado el informe de prospección 2 La fuente vital Del puente del templo Los Cetra y los Gui A ver Los Cetra y los Gui En la antigüedad Los Cetra descubrieron la existencia de los Gui Un pueblo incapaz de pasar a la corriente vital tras su muerte Construyeron un altar dedicado a los Gui En los túneles subterráneos de Cañón Cosmo Escucharon la tristeza que los inundaba e intentaron paliar su ira Así comenzó su tentativa de convivencia Con el paso del tiempo al comenzar el declive y extinción de su población Los Cetra quisieron transmitir sus conocimientos a las gentes que se congregaban en Cañón Cosmo Sus enseñanzas e investigaciones pasaron a conformar la doctrina que ahora llamamos astrobiología Que se extendió por todo el mundo Cuando los Cetra desaparecieron de Cañón Cosmo La ira y el odio consumieron una vez más a los Gui Atacaron la aldea ubicada en el valle Pero unos valientes guerreros se sacrificaron para sellarlos de nuevo en su lugar de reposo Bien, pues nos queda entonces también Solamente una fuente vital Que es esta, ¿vale? La 5 A ver, vengamos por aquí A ver qué pasa Ok Muy bien Creo que vamos a tener que venir por aquí Hay algo por aquí que me dice que hay que subir por ahí ¿El qué? No lo sé A ver, algo me dice que por ahí O hay un circuito de estos también para saltar volando De hecho Veo por aquí La forma de llegar Creo A ver Puede ser No lo sé A ver Tendría que ser por aquí Aquí se puede subir Es que yo diría que es ahí arriba, tío Vale, a ver A ver, a ver, a ver Veamos Desde allí Pero claro Es que ahí arriba no he llegado A ver Voy a mirar atentamente Cómo llegar Es que ahí arriba no he llegado Es que no sé No sé, no sé No sé Es que por aquí tampoco se puede Claro Normal Vale, y esta estatua, tío Vale Vale, pues no sé Ahora mismo tampoco sé Pero tiene que haber por aquí algo, ¿eh? Puede ser por aquí A ver Es que veo como un camino hacia arriba Pero claro, ya hemos ido Que es este A ver Vamos a intentar Es el camino este Que esto no lleva a ninguna parte Vamos a venir por aquí Dios, me he comido a los enemigos, tío Vale, tiene que ser por aquí, ¿eh? Ya se ve un poco más claro No Podrío Y Hay 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 Liquis Hay Vale, tiene que ser por aquí Ah, mira Parada hecho como taxi Pues mira Rehabilitamos Vale, y ya que estoy Voy a usar un cojín Bien, a ver Por aquí Bien, ahora Para llegar allí Para llegar aquí Imagino que por aquí A ver Claro, ahora habrá que saltar por ahí, ¿no? Sí Pero, ¿cómo? Ah, por aquí Vale, vale Dios Es que ni siquiera lo ves, ¿eh? Porque hay tantos caminos Y tantos Circuitos de estos La ruta de esta aérea Es una odisea, ¿eh? Vale, veamos Vale, veamos Bien, pues ahora yo diría que por aquí Estoy muy arrebatando Bien, pues ahora yo diría que por aquí Para llegar aquí Hasta la mañana Sua Bien, aquí está Analizamos y tenemos la última fuente vital ¿Estás en suerte, Cloud? Vale, mira El informe secreto es el despertar del dragón Pues hay que hacerlo ahora Vale De momento los informes Están todos a excepción Del último este Dios, nivel 45 Me da igual Voy a por él A ver, no sé si por aquí estará o por aquí Bueno, me voy a venir aquí Voy a mirar Y ya, a partir de ahí Veo a ver qué tal Vale Vale, veo que tiene toda la pinta de que va a ser por aquí A ver Vale, ¿cómo llegamos ahí? Tiene que haber alguna forma de entrar por aquí Ah, yo diría que es por aquí A ver Es justamente por aquí abajo, ¿no? A ver No, tampoco ¿Entonces? Si, ahí por aquí tampoco sube Vale, esto va a ser Desde allí también Sí, míralo Desde allí también va a ser A ver A ver si desde aquí podemos llegar Vale Vale, sería en todo caso por aquí Tenemos que llegar a esa cueva, ¿no? De allí O quizás es por abajo, ¿eh? También Por ahí abajo Pero bueno, a ver Voy a intentarlo A ver Yo diría que es por allí Por la otra cueva Pero bueno Dios, ha llegado No sé cómo, tío Ha llegado A ver Eso será el altar de invocación ¿Entonces? Ah, por abajo Venga Mira, pues ya está Por abajo Con la tontería Galimatazo Vale Pues a ver El galimatazo Fuego Para causar de fatiga Inflige suficiente daño A su debilidad elemental Mientras utiliza escudo de Gorgona Lo que también disipará sus efectos Vale Venga, vamos allá Venga, vamos allá Vale A ver Vale A ver, toma Venga, vamos allá Vamos a super sentir Y en narrative Y en estimé Venga Y en pesticides Esperamos Venga Var Venga Gast Alas Vale, a ver, aquí voy a hacer Audacia Tiro más más Alejandro, a ver si puedo invocar porque necesito A ver Venga Qué guapo se ve Alejandro, ¿eh? Wow Mira, Cloud tiene límite Dale ahí Oración A ver Barret Vale, pues bueno Da piro más ahí por lo menos Toma Limitazo A ver Venga Sigue, Cloud Fin de la eternidad Estallido No, yo creo que con eso ya está muertísimo Ahí está Excellent work out there, Cloud Thanks to you We've obtained invaluable intel The study of such ancient creatures Will surely provide insight into the region's history All you ever care about is your intel It wouldn't kill you to show a little concern for Cloud's well-being, you know Well, you aren't hurt Are you, Cloud? You worry too much, Mai Rest assured that I always keep a close eye on him I can tell at a glance if he has suffered any injuries In fact, Cloud I guarantee that I know more about your physical condition than you do Not to considerably rare material, Cloud I suspect it will prove useful in crafting new creations I suggest you hold on to it Vale, pues completado el informe secreto al despertar del dragón Vale, ¿qué nos quedaría ahora? Hacer Pues básicamente los cofres ocultos Y también El simulador de combate de Chadli Que vamos a ir allí Al rancho de Kimama Vamos a descansar por aquí Vamos a hacerlo del simulador de combate de Chadli Y ahora ya pues iremos a hacerlo de los cofres ocultos Y también Lo de las paradas hechos como taxis restantes y demás Bueno, ya está casi todo esto Hecho, ¿vale? Porque ya os digo que de momento por aquí pues Lo que sería la protomateria no podemos Vale, todavía A ver, ¿qué más podemos activar? Por ejemplo esto Prisa mágica Trampa o gemelo Venga, va Eficacia del arma Sabia del planeta Va, esto Prefiero esto Contifa, a ver Prisa mágica Y eficacia del arma Lo prefiero también Red 13 Velocidad Absorción Chupa sangre Un 20% más de vitalidad Absorbe Aeris A ver Círculos duraderos Prolonga la duración de las diversas áreas mágicas de Aeris En un 25% Sí Totalmente Y qué más Esto Estados perjudiciales infligidos Más Duración Ofensiva Sincronizada Paliza bruja Venga Vale Vale Se acierta con un enemigo vulnerable Se potencia el ataque Se prolonga en la vulnerabilidad Bastante bueno A ver Yuffie Vamos a aprender esto de aquí Sexto sentido Para tener un tercer segmento De barra de BTC Y Kaisith Que le damos poco uso La verdad a Kaisith Pero bueno Mowiri colosal Y de momento así De momento así Bien Bien pues a ver Aquí encontramos ahora A Chadli Así que Vamos a hablar con él A ver Desarrollo de materias Lo primero Tóxico Petrea Bio y sismo Bastante buena Vale Materia de brinco Permite dar un tremendo salto Y caer en picado Para infligir mucho daño Vale Materia estratégica Rellena la barra de BTC Al emplear diferentes acciones Que consumen segmentos De la misma Pues también Vale Y esto todavía no podemos Materia de combo mágico Vale pues La toxicopetrea Y la estratégica Va a ser de mucha ayuda Así que a ver Un momentito Equipamiento Materias Claro Pero primero Quiero aprender esto También tío Bueno No vamos a dejarlo así De momento A ver Venga Vamos a luchar Venga a ver Bien Neobahamut Vamos a por ello ya Venga Aquí está Neobahamut A ver Análisis Si rozan los orbes De plasma De Neobahamut Los miembros del grupo Quedarán impregnados De partículas Que explorarán Pasado cierto tiempo Fatiga Neobahamut Mediante acciones Y habilidades Sincronizadas Para disipar Las partículas Que afectan al grupo Así como los orbes Del entorno Vale pues a ver Exposiva Sincronico Initial Esplosiva Vale, carga de partículas Pues va a haber que darle a eso, ¿no? A la derecha A la izquierda Y a la izquierda Venga, vamos Vale, de nuevo A la izquierda A la derecha Y a la derecha Y a la derecha Va, venga, vulnerable A ver, fin de la eternidad Por ahí Oh, tío a la izquierda viro más a la derecha vale, y ahora mismo ya no puedo hacer nada más oración y venga, tenemos que rellenar con los demás es que no puedo, tío, no me da tiempo no me da tiempo, tío no me da tiempo, pero de nada de qué objetos no puedo usar es tremendo mira no me da miedo no me da miedo no me da miedo nada wow predicto final a ver 7951 chaval victoria bien pues lo hemos conseguido un tremendo bahamad arisen has fallen well done i had no idea the god of destruction could evolve further but i now suspect it could surpass even these limits with this crimson terror at your command i almost pity anyone who is foolish enough to try and stand in your way bien vamos a por el siguiente combate a ver siguiente combate venganza del planeta ¿no? e incluso metamorfosis explosiva porque mira materie de iniciativa pues venga pues venga vale vale mira desbocada y la desbocada vamos allá y venga y venga vamos allá bomba gigante 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 Yo creo que vas a salir de esto! Ah, tengo esto! No lo hagas, no lo hagas! Diffa está fuera de combate! Diffa está fuera de combate! El problema va a ser este! Ahí está, perfecto! Uy, por los pelos! No explota, en toda la cara! A ver, punición explosiva! A ver, punición explosiva! Sí! Están en ganando! Estoy en ganancia! ¡Solver! ¡Vamos a cambiar! ¡Ahhh! ¡Fug! ¡Eh! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Haz! ¡No, no! ¡Dios! Vas a conocer el horror, tío. ¡Venga, materia de iniciativa! Pues eso va a estar muy bien también para colocársela o a Tifa o a Barret. A ver, venganza al planeta. ¡Materia de nivel extra! Vale. Porque por aquí no tenemos nada más de momento. ¿Todo bien? Vale. El análisis este de exploración tampoco se puede hacer todavía. Este tampoco se puede hacer. Analiza 12 enemigos de 15 en cañón Cosmo. Ay, pero es que ese... No sé por dónde están esos otros enemigos. Me faltan unos cuantos. Vale. Esto imagino que todavía es porque no hemos llegado a la parte de cañón Cosmo, ¿vale? Entonces todavía no se puede. Vale, vale. Pues entonces no pasa nada todavía. Es que eso no se puede todavía. Claro, porque todos los enemigos que hemos visto los hemos hecho. Vamos. Analizados y todo. Con lo cual, pues era bastante raro. De hecho, seguimos analizando todo, inclusive aquí. Venga, siempre a minas. Es que a mí me da igual lo que tú siempre, chaval. A ver, los pequeñitos estos los voy a reventar porque son un auténtico martirio. Ahí está. A ver. Está vulnerable. Dale, tipa. No dejes. Vale. A ver el otro. Toma. Ahí. Limitazo, pero me voy a curar primero. Wow, ha venido por mí. Toma, anda. Bien. 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 ¡Gracias! 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 ¡Derrotado a los cactilios! A los pironoides estos hay que darles. Rápidamente. Voy a por el último, este que está aquí. Vale, te vas a enterar. Vale, vamos a curar con... Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vamos dándole. Nada, se acabó. No hay nada. No hay nada. Vale, vale. 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 Venga, siguiente ronda. Vale. 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 Vale, sí La última ronda ya Con estos de la De las batidas que hemos hecho Rayo y frío, vale No, 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 no Dos por uno Vale, tengo que curar Oración Y moreo Vale, vale, vale Muy bien, Glow dijo Qué grande eres Madre mía En serio En serio no Dime que es broma, ¿no? A ver Nada, voy a invocar, tío Creo No sé A ver Es que Alejandro necesito Dos barras de BTC Ok, bueno Doe Qué bonito Y ¿Step Vale ¿Tú Es que manda narices que me he quedado solo, tío Barret petrificado y Tifa muerta Necesito curar, ¿eh? No, no, no Vale, mi salvación Gracias, Alejandro Por poco, ¿eh? Por poquito Y ahora sí A ver si me da tiempo Rápido, rápido, Cloud Bien Materia taumatúrgica, bien Vamos a ver Pues ya está, de momento hemos completado todos los combates Con lo cual Hay que seguir, toca seguir Que es buscar los cofres, ¿vale? Los cofres ocultos De cañón Cosmo A ver Veamos la materia taumatúrgica ¿Dónde estaba? Aquí Aumenta la magia, ¿vale? En un 5% Eso está bien para Eris Pero bueno Vale Pues venga, a ver Vamos a buscar estos cofres, ¿no? A ver Yo creo que el primero estaba aquí, ¿no? Antigua refinería de sal Vamos allá A ver Ahí, yo diría que por aquí Tiene que haber uno ya Y si no, pues aquí Arriba Que sí que había uno Vale, está por el otro lado Detrás de las cajas Aquí Abrimos el primero Con 3000 guiles Y el otro estará por aquí Seguramente Aquí está Míralo El segundo Vale, pues tenemos Todos estos cofres conseguidos Vale El siguiente A ver Lo encontramos En las termas De los ancianos Vale, pues aquí tenemos El primero Y a ver Donde se encuentra El otro Yo diría que tiene que estar Por aquí Aquí está Míralo El segundo Bien Vamos a por el siguiente A ver El siguiente se encuentra Veamos Creo que está por aquí Por donde está Lo del Moguri Un poco más arriba Yo diría que justamente por aquí Vamos a ver Claro Claro del Guiberno Creo que es Porque me suena que fuera de cámaras Pasé por aquí Pero A ver Ah, sí Voy mal Está por aquí Arriba Sí Está por aquí Arriba Sí, por aquí A ver, pues a ver, a ver si llego ahora Porque no me acuerdo tampoco Benditos recorridos, tío Benditos recorridos Creo que se llegaba por aquí, eh Creo que se llegaba por aquí ¿O estaba por aquí? Yo creo que sí Justamente aquí arriba está, tío Vale, a ver, vamos a volver Vamos a ver que sea por aquí abajo Que creo que sí, eh A ver Bueno Aquí, aquí era, mira Sí, sí, sí Vale Y... vale Hay que entrar por arriba, ¿no? Ah, mira Aquí hay un cofre Esmeralda Y luego están estos Que están dentro Que para ello hay que subir Por ahí hay que entrar Quizás pueda ser por aquí A ver A lo mejor por aquí Subiendo A ver Ah, mira Aquí tenemos el segundo Ok Y el tercero Hay que llegar ahí Y eso me da a mí Que es Desde allí Desde allí Que es El circuito este Para chocobos número 7 Vale Vale O eso creo que era A ver Ah, yo diría que sí Que está por allí A ver Por dónde Aquí es, tío Es aquí ¿Qué? Tío 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 Es que ahora mismo no sitúo donde estaba el cofre, tío Allí, allí es Vale, pues... Ahora sí lo he situado Ahora sí lo he situado Sí, justamente aquí abajo Ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser Qué mala suerte, qué mala suerte Qué mala suerte Qué mala suerte, eh Aquí, ahora sí Vale Pillamos el cofre Bien Tenemos ya todo esto Pillamos todos sus materiales ¿Esta palanca para qué? A ver Para poder pasar Pilla, pilla, clon Vale Ahora vamos al siguiente A ver El siguiente Está Por aquí Valle de la brisa Venga Ok A ver A ver A ver, veamos Tiene que estar por allí Los cofres, sí Por allí están los cofres No sé si por aquí había uno A ver, voy a pillar el chocobo Para llegar más deprisa Si es que el chocobo quiere venir Claro Mira, aquí tenemos uno El primero Vale Primer cofre Ok Vamos a por el segundo Esto está yendo por aquí Ahí está Vamos ahora por aquí Venga, entra, entra Entra Y ahora Lo encontramos aquí Ultra ether Vale Bien Tenemos valle de la brisa Completado Ahora sería A ver Este lo encontramos también Justamente Por aquí A ver ¿Dónde, dónde, dónde Estaría? No sé si por aquí Cerca A ver Creo que está por aquí Vale Vamos por aquí Desde las ruinas Y ahí creo que llegaremos No sé si por allí Enfrente también Quizás Aunque creo que desde las termas Se puede ir Desde las termas De los ancianos No se puede ir A ver A ver El chocobo quiere andar Por aquí arriba Sí Si subimos Por aquí Podemos llegar Vale Vamos a subir Vale A ver Vale ¿Y por qué no sube Por aquí, tío? Creo que en el ascensor Se puede Llegar Así que Me voy a subir Al ascensor No he probado El ascensor todavía Venga va Ah, yo me escapo Y ya está Y por aquí hay otro Vale Vale, ahora que estamos aquí Justamente por aquí, ¿no? ¿Y esta máquina? Templo del manantial Vale Pues aquí se supone Que están los dos cofres A ver Aquí vemos el primero Con 5.000 guiles Y luego El siguiente está aquí Vale Bien Templo del manantial Completado Vale Vamos ahora Al siguiente A ver El siguiente se encuentra Yo creo que está por aquí También Vale Creo que se encuentra Por aquí Así que Vamos a venir aquí A la batida De caza esta A la batida Lo que está pasando No Vale Lo que no sé es Por dónde A ver Sé que está por aquí Pero ya sabéis que los caminitos aquí En esta zona Tremendos, ¿eh? Vaya, por Dios, sube ¿No? Está mucho más arriba A ver, creo que voy a tener que Venir volando Creo que desde aquí A ver Como si fuéramos a la torre ¿Vale? A ver Está ahí arriba, tío La pregunta es ¿Cómo subir? Por aquí, imagino A ver Sigo subiendo Por las ruinas A ver No tengo ni idea De momento De cómo llegar Me cago en la leche De la zona, tío Imagino que tendré que venir Por aquí Hay que llegar allí Arriba Pero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo llego yo ahí arriba? No sé llegar ahí Ajá Por aquí Sí, pero ya se queda aquí Ah, mira Sube, sube, sube ¿Y luego qué? Está por allí A ver Está por aquí arriba Eso está claro Pero ¿Cómo se llega ahí? Vale Vale, por aquí Dios santo Que rebuscado todo, ¿no? Vale Pues ya está Ruinas del casco antiguo Vale Lo hemos conseguido Y ahora ya nos queda Otro más A ver Yo diría que está más o menos Por el centro del mapa, ¿no? A ver Yo diría que está más o menos por aquí Por aquí Más o menos está Está justamente al lado del rancho Diría yo Así que vamos a ver Vale 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 Desde aquí creo que no va a ser posible ¿No? Vale Vamos a venir aquí al rancho Ajá Ajá Vale Pues desde aquí Vamos a intentar Tirarnos desde aquí Venga Chocobo 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 Vale Parece que está como por aquí arriba, ¿no? ¡Ey! ¿Puede ser aquí en este barco? Vale ¿Y cómo llego yo ahí? Desde aquí Desde allí Vale, tiene que ser desde aquí Creo A ver, vamos a intentarlo A ver Qué lío de circuitos de números Madre mía Vale, creo que por aquí sí, ¿no? Aquel barco de allí es Aunque, a ver No sé si por aquí quizás Es que Vamos a ver Es que tiene que ser Desde por aquí arriba Yo no lo veo ahora mismo, ¿eh? No lo veo, sinceramente Es que no lo veo ahora mismo Desde aquí arriba es Más arriba Me va a venir aquí Desde aquí sí me suena más ¿Qué puede ser? A ver No lo sé No, me da a mí que no, ¿eh? No Pero por dónde puede ser O sea, no tengo ni idea No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea ahora mismo Tampoco Madre mía Lo que estoy sufriendo Entre esto y con Gaga Es rebuscado cuanto menos Sé que el barco está allí Sé que hay que llegar planeando Vale Y creo que este es el último cofre El último A ver, porque por aquí arriba Ya no se puede, ¿no? A ver A ver A ver, porque si me lanzo Por aquí No sé, tío Es que no le veo sentido, ¿eh? No le veo sentido a esto Y ya no le veo No llega, no llega ahí ni en broma A ver Vale, no llega ahí ni en broma Tiene narices esto, tío Que vaya a terminar el vídeo Porque esto ya es para terminar hoy Y no sepa ¿Dónde es? ¿Por dónde es? Tiene narices, eh Tiene narices Tiene narices, ¿no? Tiene narices, ¿no? Tiene narices, ¿no? Y no sepa Y no sepa Y no, no, no Y no sepa A ver, quiero descubrir Cuál es el camino que hay que tomar Porque, tío Me veo que al final voy a tener otra vez Que dejarlo aquí Para mañana buscar otra vez de nuevo Fuera de cámaras Porque no sabemos Dónde es Es ese de ahí arriba, tío Es ese de ahí arriba Es ese de arriba del todo De aquí, de las ruinas estas A ver Este de arriba del todo es Vale, pues a ver, a ver Ese No este, sino ese ¿Y cómo se llega ahí arriba? Dice que por aquí Ajá Vale, que creo que al final Lo hemos descubierto Vale Vale Y allí está el barco Bien Lo hemos descubierto, creo Vale Bueno, pues sí Lo hemos descubierto Ahora sí, tío Estrella de mar Madre mía Madre mía Ahora sí Tenemos el último cofre Oculto Vale, pues a ver Aquí teníamos el primero De tres Un rubí Te rompas la caja, tío Aquí arriba Aquí arriba del barco Hay otro Tenemos el segundo Y vamos a ver Y vamos a ver el tercero Donde está Dentro, ¿no? Tiene que estar Míralo, aquí está Vale, pues ahora sí Tenemos todos los cofres De cañón De cañón Ahora sí Vale, pues Me voy a venir ya Por aquí Voy a ir al rancho Vale Al rancho de Kimama Y aquí vamos a dejar esto Hemos conseguido los dos cofres Hemos hecho todo lo relacionado Con cañón Cosmo Nos quedaría Las paradas de Chocobotaxi Solamente, ¿vale? Las paradas de Chocobotaxi Solamente De momento nos quedaría Y ya, pues Seguir avanzando Seguir avanzando la historia ¿Vale? En el capítulo Que eso ya, pues, será En el próximo vídeo Madre mía Tela tiene, ¿eh? Estas zonas, ¿eh? Tela para sacarlo todo Tela, tela, tela Es normal que en ciertos momentos Me pille algunos cabreos Porque No es normal Lo de este juego Pero bueno Que no vamos a rajar tanto, ¿eh? Pero que tiene sus cosas Pues nada, chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Como siempre Comentadlo Compartidlo Dejad un buen like Suscribiros al canal Para más vídeos y series No olvidéis activar La campanita Para todas las notificaciones Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Con más guía Final Fantasy VII Rebirth Al 100% Para seguir avanzando En el capítulo 10 Y con la esperanza De llegar próximamente Al 11 Nos vemos Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!